El subsecretario de Innovación Mejora Regulatoria, Álvaro Cetina Puerto, dijo que la reactivación económica Ola 1 no significa curación, hizo un llamado a mantenerse en casa y evitar la propagación del coronavirus en la entidad. Este fin de semana se celebrará el Día del Padre, por ello el funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a evitar reuniones, fiestas o aglomeraciones de personas. No es igual la curación. Recordar que el virus sigue entre nosotros, que se siguen dando los contagios y que estamos hablando también de reactivación económica, no de reactivación de nuestra vida social. Es por eso que aunado el Día del Padre, se nos invita y el gobernador y el gobierno del Estado se nos han llamado a quedarse en casa, a seguir saliendo lo mínimo indispensable. Cetina Puerto también dijo que es importante que los comercios que han retornado sus actividades mantener las medidas sanitarias y respetar las restricciones. El entrevistado explicó la colocación de Yucatán en el semáforo naranja a pesar del aumento en contagios. La Federación no está considerando las ampliaciones que se hicieron, por ejemplo, al siglo XXI, ni que se hicieron al hospital de Valladolid. En el siglo XXI se pusieron 500 camas en el hospital de Valadolid y se pusieron más de 100 camas. Y esto pues no lo estaba considerando la Federación. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.